Hace 20 años que se cumple el fallecimiento de la máxima estrella del cine mexicano, María Félix, a quien Juan Gabriel le llamó María de todas las Marías. Quiero platicarles un poquito acerca del cuadro que le hizo Diego Rivera a María Félix, un cuadro que se lo hizo Diego Rivera con todo su amor, ya que estaba enamorado de María Félix. Y la verdad, a la doña no le gustó el cuadro, pero el que lo pintaba era Diego Rivera. Lo tuvo ella muchos años en su poder, hasta que un día ella pensó que a quién le iría dejar ese cuadro, que quién debería tener ese cuadro. Y se comunicó con Juan Gabriel, diciéndole que el cuadro que le había pintado Diego Rivera se lo vendía. Se lo vendió en 400 mil dólares en ese tiempo. Y Juan Gabriel, con mucho gusto, aceptó esa oferta. Esa oferta que era especialmente para él, como se lo dijo la doña. Y el cuadro lo pagó, lo aseguró en varios millones de pesos. Y fue trasladado a Ciudad Juárez, escoltado por seguridad, a la casa del 16 de septiembre, la casa que habitaba Juan Gabriel. Y ahí lo tuvo un tiempo el cuadro, pero después se lo llevó a Las Vegas. Y lo tenía en la casa de Las Vegas. Y le informaron que Jesús Salas quería vender el cuadro. Y Alberto se enojó mucho porque él nunca había autorizado de que se vendiera ese cuadro. Y entonces el cuadro lo cambió. El cuadro de Las Vegas se lo llevó al rancho de los Gabrieles en San Miguel de Allende. Y ahí estuvo el cuadro. Hasta que un día, el ex gobernador de Chihuahua llegó por el cuadro. El cuadro se lo regaló Juan Gabriel a César Duarte. Ese cuadro se lo regaló como agradecimiento al ex gobernador César Duarte del mural que le hizo, que le mandó a hacer en Ciudad Juárez. Porque el señor Duarte fue el que organizó y pagó, festejando a Juan Gabriel sus 45 años de vida artística en el Palacio de Bellas Artes, donde estuvo toda la élite de la política de México, gobernadores, secretarios de Estado, diputados, todos los senadores exclusivamente, todos invitados por el señor César Duarte. Y eso fue la situación por lo que Juan Gabriel, en agradecimiento, le regaló el cuadro a César Duarte. Hay otro cuadro parecido a ese, que es una réplica. Esa fue Ernesto Alonso y se la regaló a Juan Gabriel porque Juan Gabriel, porque Juan Gabriel le hizo la música y la canción para su telenovela, El Maleficio. Y como agradecimiento, le dio Juan Gabriel la copia que tenía del cuadro de María Félix. Y esa copia se la llevó el representante en ese tiempo de Juan Gabriel, el señor Eugenio de Monterrey, se la llevó al departamento a Nueva York. Y ahí está ya la copia esa. Él creyendo que Juan Gabriel estaba dándole el cuadro original, pero no, señor. El cuadro original lo tiene el señor César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Juan Gabriel siempre admiró a María Félix. Igual que yo, fuimos eternos admiradores de la doña. No nos perdíamos películas. La película La Bandida la vimos como cinco veces y fue inspiración de Juan Gabriel. La canción que la canta Lola Beltrán para su debut por primera vez en la radio en Ciudad Juárez. María La Bandida fue lo que cantó él. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir yo? Les voy a platicar una anécdota. Después del programa de Siempre en Domingo, donde fue la señora María Félix a escuchar la canción que le hizo Juan Gabriel. Lo invitó a cenar, la señora María Félix a cenar. Y ya me estuvo platicando Juan Gabriel de que había estado en la cena, que mucho, muy elegante, su comedor, que únicamente él era el único invitado. Y estaban cenando, ¿verdad? Cuando entró el mayordomo con su traje de etiqueta y haciéndole una reverencia a la doña, le dijo Señora, le buscan en la puerta X. X político. Y María Félix le contestó Y tú, ¿qué les dijiste? ¿Qué iba a ver, señora? Pues no has visto nada. Así era ella. Así era ella. Le gustaba mucho la canción de Juan Gabriel de Déjame. Después de la cena, estuvieron en la sala, ella fumando puros y tomando coñac. Hasta las cinco de la mañana. Y toda la noche se la pasó la señora cantando la canción de Déjame. Una canción muy bonita. Bueno, pues, ya les conté un poco la amistad tan grande que tenían ellos dos. María Félix estaba sumamente muy contenta. Decía que no todos los días se le hacía una canción a una mujer y que por eso ella había ido al programa. Que era ave de buena suerte, ¿verdad? Y que era la ave de buena suerte para Juan Gabriel. Y claro, que lo fue. Dondequiera que estés, María de todas las Marías, quien Juan Gabriel te hizo la canción y hubo muchas controversias respecto a esa canción, porque Juan Gabriel dice, yo lo que quiero decir con todo mis respetos a la Virgen María es que es una señora. Pero la señora Félix es otra señora. Entonces hubo mucha controversia por la canción porque decían que Juan Gabriel estaba faltando el respeto a la Virgen haciendo la comparación de María Félix con ella. Y no. Si ustedes escuchan y analizan la canción, dice, María de todas las Marías, la Reina que hasta te pareces a la Madre de Dios. Fíjense, que hasta te pareces a la Madre de Dios. Pero no está diciendo que ella es la Virgen María o que es igual que la Virgen María. Él está usando que hasta te pareces a la Madre de Dios. Muchas gracias y que pasen un buen día.